¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getuar Collectibles con un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo una figura que me sorprendió bastante cuando la vi y no se trata de otra que la figura de Ellie Sadler, perteneciente a la Legacy Collection. Comentaros lo siguiente, esta figura al igual que el resto de figuras de la Legacy la he comprado en un corte inglés. De hecho en España corte inglés es la tienda que se ha encargado de traer los Legacy, a diferencia de otros supermercados que no se han podido hacer con esta línea. Y la verdad que es que me alegra bastante. Comentaros vale también de que esta figura de Ellie es la primera figura de humano que tengo de la Legacy Collection, ya que como sabéis la otra figura que tengo de humano es Owen que venía con Blue del Movie Pack. o Story Pack según queráis conveniente. Comentaros vale de que la figura en cuestión viene en un formato pequeño. Sí que es verdad que es el formato característico que siempre vienen en todas las figuras, es decir, plástico por delante, cartón por detrás, tratándose de un blister. Pero me resulta llamativo ya que al ser de la Legacy Collection se ve algo diferente. El resto de juguetes de Jurassic World, incluidos los humanos, vienen todos con este formato de jaula, de encarcelamiento. Sin embargo, en este es un formato mucho más elegante, por llamarlo de alguna forma. Bastante diferente. De hecho, como veis, en ninguna de las partes delanteras vemos nada que nos indique de qué empresa es. Curiosamente, Mattel siempre deja todo esto muchas veces para la parte de atrás. Bastante descuento. Sin embargo, aquí lo que vemos sí que es verdad los distintivos de esta colección. Vemos atrás, por supuesto, al Tiranosaurus. Vemos la puerta original del parque, o por lo menos intentando emular a esa puerta original. Y arriba vemos el logotipo de Jurassic World Legacy Collection. Que nos indica de que esta figura se diferencia de las otras al ser de la Legacy. La figura viene en un blister de plástico, como estáis viendo, en donde vemos a Ellie con la lámpara, ¿vale? Que usa para ir a buscar en el búnker los diferentes botones que activaban la energía del parque, ¿vale? Esa es la lámpara que deja caer en el suelo justamente cuando el velociraptor la está persiguiendo. O también es la misma lámpara que usan cuando van ahí a buscar a Alan, a Lexi, a Tim y al resto de componentes del grupo cuando se escapa el Tiranosaurus. Bastante chulo, la verdad. Si le damos la vuelta, este es otro punto bastante llamativo. Es que, a diferencia de los normales, aquí sí vemos una foto. Vemos una foto de ella. En los otros veíamos una imagen del producto del juguete, pero aquí vemos una foto de Ellie Sadler. Bastante curioso. Bueno, de Laura Deren en sus momentos más jóvenes. Arriba otra vez de nuevo el logotipo de Jurassic World, Legacy Collection, y aquí las diferentes antorchas emulando otra vez de nuevo el tema de la Isla Nublar. Aquí vemos también abajo el logotipo de Mattel y, como no, en esa parte el respiradero. Muy, muy bonita, la verdad. Pues bueno, dicho esto, vamos a abrir la figura. La figura es muy curiosa porque viene con un Consornatus y, de hecho, las Legacy, por así decirlo, son las únicas figuras que vienen con el Consornatus. Sí que es verdad que hay otros sets que vienen también con el Compi, pero fueron la Legacy la que estrenó esto, de la figura de Consornatus. Así que, como ya sabéis, lo que vamos a hacer es, con el Cúter, cortar por toda esta superficie para extraer a la figura de Ellie Sadler. Figura, la verdad, que es bastante curiosa. Y ahora os voy a explicar por qué. Cortamos por aquí. Y cortamos por aquí. Y con esto ya podemos extraer a la figura de Ellie Sadler. Y al Consornatus. Tené en cuenta una cosa, chicos. Desde Parque Jurásico 3, ¿vale? No nos dan figuras de compis. Nos dieron una en el Mundo Perdido, que venía con Dieter. Nos dieron una, bueno, dos en Parque Jurásico 3, que venía con Alan Grant. Y esta es la primera figura que tenemos de un Consornatus, después de todo este tiempo. Bueno, primero vamos a mirar el Consornatus, ¿vale? El Compi, la verdad que es que no tiene nada de color. Es simplemente verde. Es un trozo verde de plástico. Tiene goma, por supuesto. Pero, digamos que la figura, más que nada, está pensada para engancharla a la pierna de los protagonistas, ¿sabes? Es decir, para que los ataque. De hecho, vamos a hacer un poquito de zoom. Para que podáis ver mejor los ojos. De hecho, yo creo que no mejor incluso hasta le pinto los ojos, ¿sabes? Porque es que, fijaos, los ojos tan grandes que tiene. Y es que no los tiene pintado. Es decir, es verde. Ya está, verde. No tiene aplicación ninguna de color. Y no sé. No sé. Me gustaría que tuviera algo más, ¿sabes? Es decir, contra que... No sé. No creo que tampoco cueste mucho trabajo pintar un ojo de color verde. Pero bueno, no sé. Igual a lo mejor estoy exigiendo demasiado. No lo sé. Bueno. La figura de Compi está bastante bien. Pero la que quiero hablar es de Elisander. Tengo que reconocer que la cara es muy, muy parecida, ¿vale? El color del pelo difiere, obviamente. Pero es que está calcada. Es decir, para ser un juguete se ve perfectamente que es ella. Recuerdo, por ejemplo, las figuras de Parque Jurassic 1, de los personajes, y es que no tenían nada que ver. Es decir, tú los veías y tú dices, vale, muy bien. Me dices que es Elisander, porque lleva la ropa de Elisander y es rubia. Pero es que aquí sí que se ve bien plasmado. De hecho, por ejemplo, fijaos en los ojos, ¿vale? Fijaos en los ojos y en la cara. Está bastante bien lograda. Es decir, muy, muy bien lograda. Incluso tiene hasta, por así decirlo, las proporciones femeninas. Y os voy a comentar una cosa acerca de esto, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo, con las figuras, por ejemplo, de Power Rangers, que todas eran exactamente iguales. Es decir, el cuerpo de todas era exactamente iguales, ya fuera hombre o mujer. Y, a ver, hay unas diferencias físicas. Entonces, que lo hayan respetado, me parece bastante bueno. Aunque os voy a decir también una cosa. Esta empresa, Mattel, que ya lo dije en su momento con Owen, fue la que se encargó de hacer los juguetes de Avatar. Y los juguetes de Avatar se destacaron porque eran bastante buenos en la calidad. Y os voy a decir el por qué. Vosotros habláis muchas veces de si el Indoraptor es súper articulado. Pero es que esta figura... El poder hacer así con ella. El poder hacer así, que es que puede hacer hasta una patada lateral, si quiere. Todos los puntos de articulación que tiene... Fijaos, parece que está haciendo el baile de Dark Souls, ¿sabes? Esto es una pasada. Para una figura tan pequeñita, que tenga tantos puntos de articulación, es una auténtica pasada. Es decir, es que, por favor... Es que, todo lo que podemos hacer con ella, es brutal, vamos. Muy buena. Desde luego, las figuras de humanos, aunque sabemos perfectamente que todos preferimos a los dinosaurios, pero las figuras de humanos son también realmente excepcionales. Y, por supuesto, viene con su asesorio, que es esta lamparita, que fue la que vimos que llevaba en la primera película. Ya está lista para ahí activar la red del parque. La red eléctrica del parque. Muy, muy chula. Por supuesto, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a comprobar también si el compi se le puede agarrar bien en la pierna. Efectivamente. De hecho, el compi parece un perrete con problemas, ¿sabes? Sí, fijaos. Está ahí agarrado. O creo que incluso hasta del brazo. Sí. Del brazo también. De hecho, directamente le vaya con el cuello. Ahora. A él y sale le está atacando un compi. La pregunta es, ¿recomiendo esta figura? Pues mira, sé que muchos de vosotros sois más de los dos. Los dinosaurios, ¿vale? Obviamente. Pero tengo que decir la verdad que las figuras de la Legacy Collection, de los humanos, si os gusta realmente Parque Jurásico y os gustaría reproducir escenas de la película, son geniales. Es que son geniales. Que fijaos el detalle. Son muy, muy buenas. Sinceramente. Yo, por ejemplo, de la primera película de Parque Jurásico 1 no tuve los humanos porque no me interesaban. Solamente me interesaban los dinosaurios. Pero ahora de mayor, cuando me pongo a mirar alguna de las figuras, digo contra. Pues debería haberles dado una oportunidad en su momento. Pero no se las di. Pero sí que se las voy a dar a la de la Legacy Collection. De hecho, como sabéis, solamente de Jurassic World, solamente con la figura de Owen, y porque venía con la Blue, porque realmente no me interesan tanto los humanos. Pero sí que me interesan los humanos de la Legacy. Pues bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí a Eli Sadler, la cual creo que le va a meter un buen lamparazo o linternazo al compi para quitárselo de encima. Y nos veo en unos memos en un próximo directo. O en algún próximo vídeo review. O en algún otro vídeo que vaya a realizar. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!